Hola, hola, pues miren aquí estoy cortando estos pedacitos, chile verde, cebolla, ya verán ustedes para qué estoy cortando estos ingredientes, bueno, voy a partir, un pedacito de tomatito, un pedacito, yo le voy a poner tomate, pero allí es al gusto, ustedes quieren ponerle, pónganle y si no, no hay ningún problema, pobre, bueno, miren, aquí ya está lista esta masa, para hacer una pequeña pizza, bueno, y miren que aquí está, esta masita ya está aquí, preparada, quizás la vamos a hacer así gente, porque con otra cucharita, porque no tenemos otra cuchara, no sé si alguno de ustedes le quiere regalar una cucharita, Vamos a hacer este vídeo de actual, va a la hora que, y después y y y y y y y y y porque está grabando y todo bueno y miren aquí estamos poniéndole los ingredientes a nuestra pizza como nos va a quedar porque ahora vamos a poder levantar cuando el otro poquito de queso y saludo seоло 2 6 y no 3 3 le Gracias por ver el video.